¿Qué es la coca de coca? La idea que tiene para poder ayudar en el avance del problema de drogas en Colombia. Él ahora insiste y ahora lo que faltaba es que nos toque entonces pagar también para que los cocaleros no siembren más coca. Aquí se volvió así doctor Fernando, hay que pagar a los criminales para que nos sigan extorsionando, para que nos sigan secuestrando, para que nos sigan asesinando y ahora para que nos siembren coca. Es lo que hace el presidente Petro con unos anuncios muy preocupantes porque la gran pregunta que uno siempre tiene en manos es ¿y plata de dónde? Porque es que aquí están metiéndonos en una reforma tributaria venenosa y no nos están contemplando el tema de la coca, pagar a los cocaleros en la reforma tributaria. ¿Plata de dónde? A ver, ¿y quién compite con unas siembras de coca y con unas toneladas de cocaína? ¿Quién compite de mar? No, es imposible. Imposible. ¿En cuánto está el gramo? ¿Hablan de 150 dólares el gramo o inclusive de más? De 150, 180 dólares el gramo depende del lugar que usted lo encuentra en Nueva York. Qué horror, qué horror. Y estamos produciendo, bueno, el año pasado, estamos terminando el 2022 sobre el que no hay cifras. En el año 2021 produjimos 1,400 toneladas. Multipliquen eso por 1,000 para que les dé kilos. El resto, multiplíquenlos por otros 1,000 para que le dé gramos. Y multiplíquenlos por 150. ¿De qué estamos hablando? De los ricos, de los poderosos, de los que tienen todo el dinero del mundo. ¿A esos hay que pagarlos para que dejen el negocio? Por favor. Pues sí, esta es la propuesta que ha hecho Gustavo Petro en las últimas horas. Vuelvo y repito, ¿con plata? ¿De dónde, por favor? Y es que vamos a terminar pagando una extorsión por todas partes. Aquí está la voz del presidente Petro hablando de pagar entonces para que nos sigan sembrando coca. En lugar de sustituir un cultivo por otro, ¿cierto? Difícil, porque entonces que el cacao y entonces cómo sacamos el cacao, etcétera, sustituyamos el cultivo de hoja de coca por la selva y pagamos. Estamos dispuestos a crear un fondo público, un fondo de la nación abierto al mundo, financiado en primerísimo lugar por el presupuesto nacional. Es decir, que los hijos pueden seguir allí y podríamos pensar en los nietos con un objetivo. En primer lugar, que la selva vuelva a crecer. Y entonces vamos a crear un fondo común con plata, obviamente, de los contribuyentes que vamos a competir con los precios en el mercado de la coca y de la cocaína, que son impagables. Y no creo, pues, que vayan a dejar el negocio por tres pesos, que será lo que podemos dar entre todos para que nos sientan coca. Pero además, se hablaba, doctor Fernando, de 90 mil familias cocaleras. Hoy no sabemos ya en cuántas vamos. Seguro que por ahí pasamos hace mucho tiempo y la gente sabe que un incentivo para poder vivir o sobrevivir en Colombia, pues, es sembrar coca. A fin de cuentas, es un gana-gana. Gana porque vende y produce el producto y gana porque el Estado, entonces, le va a pagar a usted para que no siga sembrando. En menor proporción, pero le va a pagar. Ahora, pues, lo que nos faltó. Demar, se está acabando el año 2022 y no hay cifras sobre producción de coca, sobre áreas sembradas, sobre la producción de clorhidrato de cocaína. No hay cifras, no hay cifras. Hay cifras de 2021. Eso fue hace un año. Es que ya estamos a finales de 2022 y no sabemos de qué tamaño es el enemigo. El enemigo es de un tamaño sencillamente colosal porque es el enemigo más rico que hemos tenido en toda la historia independiente de Colombia. ¿Dónde están los ricos de Colombia? Alrededor de la cocaína. Sí, pero, pero qué duda cabe, qué duda cabe. Hagan la multiplicación. Un kilo, perdón, una tonelada por mil le da kilos. Por otros mil, es decir, por un millón le da gramos. Por 150, imagínense cuánto es, cuánto es lo que reciben los cocaleros, los de Colombia, los de Colombia. Bueno, entonces, manéjenlos pagándoles dinero, dinero para que hagan qué, en fin, en fin.